Quiero oír Habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Yo quiero habitar En tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Yo quiero habitar En tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Yo quiero habitar En tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar Hasta que tu gloria Inunda en mi interior Inunda en mi interior Si tu presencia conmigo no va Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Cúbreme Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor Es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo que yo estoy aquí Cúbreme Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor Cúbreme Abrázame Y escóndeme Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y leo tu amor Y leo tu amor Que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor Es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo que yo estoy aquí Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor Cúbreme Abrázame Abrázame Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y escóndeme Y escóndeme Y escóndeme Y escóndeme A veces no puedo reír A veces no puedo cantar A veces se numbla En tiempos Y escóndeme 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 En tiempos Y escóndeme Y escóndeme Y escóndeme Y escóndeme Él lo hará Contigo Y escóndeme 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 estará. Confía en Él, confía en Él, Él lo hará. Confía en Él, confía en Él, mi Jesús, Él lo hará. Te damos gloria, te damos honra, Rey de reyes, te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llénase el lugar de tu presencia y descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás, en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y ya no sé el lugar de tu presencia y descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás, en mí. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás, en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso hijo de Dios. Levanta sus manos y dígale, Señor, gracias. Lo harás una vez más, Señor. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso hijo de Dios. Y recibe toda la honra, precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria Y recibe toda la gloria Yo soy un hijo de Dios Creo en ti, Jesús En lo que estás haciendo aquí en mi vida Creo en ti, Jesús En lo que estás en mi En mi En mi En mi En mi En mi Dios Dios Señor Oh Rey de Reyes Te adoramos a ti Señor No harás una vez más Rey de Reyes Amado 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 Que es tu Amado Amigo Amigo Amado 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 ¡Gracias! 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 Y ahora al esperar Nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré Como las águilas Con el poder de tu amor Yo te quiero ver Cara a cara Oh Señor Conocer así Más de ti en mí Prepárame Señor Para ser tu voluntad Viviendo cada día Por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor Rodévame Oh mamá Cerca quiero estar Y ahora al esperar Nueva fuerza yo tendré Y me levantaré Como las águilas Conocer así 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 Por el poder de tu amor Es por ti que puedo sonreír En medio de todo y tu amor Me hace tan feliz Amado Jesús Nada me podrá separar De tu amor De tu fidelidad Ni la vida ni la muerte Ni lo alto, lo profundo Lo presente en ti, lo porvenir Me separará de ti Sé que nada me separará de ti Bajo tus alas estoy Llévame a la roca Es más alta que yo Escóndeme en el hueco de tu mano Ahí se muestra Oh, oh, oh Ni el dolor ni enfermedades Principados potestades No me alejarán de tu amor Nada me separará 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 de ti Tu amor es mi refugio Mi fortaleza Nada me separará Nada me separará Nada me separará Nada me separará Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Él me levantará Él me levantará En Sus brazos me sostendrá Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará En Sus brazos me sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En Sus brazos me sostendrá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En Sus brazos me sostendrá Así dice el Señor Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará A ti, oh Dios, elogí Y como un siervo anhela Los ríos de agua Así mi alma te anhela A ti, oh Dios, elogí Mi alma llenes de Dios Del Dios, de la luz y la vida Cuanto vendré delante de ti Y ver el rostro de Dios Mi alma llenes de Dios Del Dios, de la luz y la vida Cuando vendré delante de ti Y ver el rostro de Dios Mi alma llenes de Dios Y como un siervo anhela Los ríos de agua Así mi alma te anhela A ti, oh Dios, elogí Como un siervo anhela Los ríos de agua Así mi alma te arregla A ti, oh Dios, elogí Mi alma llenes de Dios 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 Mi alma quiere ser de Dios, del Dios de la luz y la vida ¿Cuándo vendré delante de ti? ¿Cuándo vendré delante de ti y ver el rostro de Dios? ¿Cuándo vendré delante de ti? ¿Cuándo vendré delante de ti? ¿Cuándo vendré delante de ti?